¡Dante! ¡Un punto! ¡A la marcha! ¡Venga, arriba! ¡Eh, Fleck! ¿Hoy no nos cuentas un chiste? La música sirve para sanarnos. Para curar nuestras heridas. Yo no soy nadie. No he hecho nada en la vida, tú sí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado, Arthur? Le diré qué ha cambiado. Que ya no estoy solo. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Quiero ver a tu verdadero yo. No. 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 No.